En el 2000 participé a un proyecto de e-learning para HP y lo interesante de ese e-learning no era solo que tú tenías cursos y podías aprender, por ejemplo, de cursos básicos de computación u otras cosas, sino teníamos una línea de carrera para cada persona. ¿Qué quiere decir? Que tú seguías una cantidad de cursos, 10 cursos tales, y tú podías aspirar a una promoción. No solo se trata de hacer un e-learning para ver cuántos cursos tomas, sino a ver cuánto avanzas en tu carrera. Es una tarea muy grande. Nosotros en el 2000 hicimos más o menos un research de tres meses para entender cómo enfocábamos la línea de carrera del equipo de ventas. Así que no es una tarea fácil. Entonces, imagínate planear cómo enfocar la línea de carrera de todo un banco. Un proyecto de e-learning de esta magnitud no solo se tiene que involucrar la tecnología o marketing, sino recursos humanos tienen que estar ahí. Es un gran cambio. O sea, recursos humanos no es que vayas con esta gran idea y te la vayas a aceptar. Entonces, primero nosotros investigamos, creamos un prototipo y se lo presentamos a todo un comité. En el comité también participaba recursos humanos y también otras áreas involucradas desde la gerencia general de HP. Esto, ¿qué implicaba? Que si la decisión se toma desde la gerencia general, de por sí ya todas las áreas se van a comprometer de alguna manera viendo los beneficios. Entonces, es muy importante que en la transformación digital, o sea, en digitalizar los procesos de una empresa, las decisiones se tomen desde arriba y no desde abajo. Porque es para mí, o sea, jamás podría yo decirle, mira, este es el portal ideal para ti al gerente de recursos humanos si recursos humanos no tiene el apoyo de toda la organización. Te lo comento por un caso que sé de Centrum. Centrum tiene un máster virtual. Y me parecía interesante los datos que me comentaban, que era que había profesionales que vivían muy cerca de Centrum y no necesariamente iban a clases. Y la misma universidad le preguntó por qué, ¿no? ¿Por qué tú que estás tan cerca no vienes y tomas las casas presenciales? Porque entre comillas se supone que son más ricas, ¿no? O sea, porque tú puedes preguntar, porque te hace más fácil la vida. Y dijeron, no, a mí me parece excelente el hecho de yo poder, a la hora que yo quiero, en el momento que yo quiero o que puedo acceder al conocimiento, a una clase, que me facilita mucho hacer las tareas así, ya me acostumbré. Entonces, realmente, si trasladamos esa experiencia a lo que podría ser una universidad en una empresa, podríamos socialmente ayudar mucho a toda la parte ecológica de no trasladar a todos nuestros trabajadores a cursos necesariamente en escuelas de negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!